Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore venado Este emotivo momento lo compartió Omar Gérez Donde su hijo José Juan Gélez Le canta a su abuelita la señora Hilda Suárez Esa misma que inspiró los caminos de la vida Escuchemos que tal lo hace este muchachito Que ya va demostrando lo que le gusta Porque el talento lo tiene Y lo lleva en la sangre Bueno esta es una serenata que le trae José Juan A su abuela ya con su primera canción en la acordeón ¿Cómo dice hijo? ¡Au! Bravo, 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 bravo...